Oviedo ha sido a lo largo de la historia cuna de escritores y lugar de inspiración para muchos y escenario de novela. Desde 2021 el ciclo literario Oviedo Escribe trata de acercar al gran público obras y autores con una característica en común, su vinculación a la ciudad. Teníamos la humilde aspiración simplemente de anclar en el calendario de los obetenses y los asturianos que el primer jueves de cada mes tenían una charla literaria de algún autor relacionado con Oviedo de alguna manera. De hecho lo llamamos encuentros literarios de autores apasionados por Oviedo, bien por su nacimiento, bien porque vivan aquí, escriban aquí, tengan novelas relacionadas con Oviedo. El ciclo se celebró el primer año en la Escuela Municipal de Música. Las ediciones siguientes tienen como sede el Colegio Oficial de Abogados. En cada encuentro el autor elige un maestro de ceremonias que le acompañe para hablar de literatura. La cercanía y la interacción con el público cobra especial protagonismo. Hemos tenido desde veladas muy índimas en que hay gente que ha leído un poema o cuando vino Gema Álvarez se puso a hacer música con sus propios poemas porque tiene un grupo con su hermana y sí, y musicaron sus propios poemas. Hasta hemos tenido el día que vino Diego Medrano y lo que hizo fue un recorrido histórico literario de la ciudad de Oviedo, es decir, puramente, digamos, doctrinal, precioso también. Más de una veintena de escritores ya han pasado por el programa en las dos ediciones y media de Oviedo Escribe. Creemos que hay que dar esa doble versión, o sea, tanto el gran bestseller como el que no empieza pero escribe para un público más reducido y que también tiene que tener goce en Oviedo Escribe. Aquí ha pasado gente que evidentemente ya no vive en Oviedo, pero que, por ejemplo, Ángel Escaso, Ana Elena Rivera, Pilar Sánchez Vicente que vive en Gijón, pero, por ejemplo, Pilar Sánchez Vicente trabajó en Oviedo durante muchísimos años. Un programa vivo y dinámico que además busca reinventarse. El año pasado decimos ingenieros escritores. Si piensas en los ingenieros los ves como personas que hablan más de números y de puentes y de carreteras y fue una charla extraordinaria con tres ingenieros escritores. Este año hacemos médicos escritores. El año que viene igual hacemos alguna charla en la que dos o tres escritores, incluso en la misma mesa, nos hablen de lo que hablan siempre, de su relación de la literaria con Oviedo, de su trayectoria literaria, de sus personajes, de sus tramas. La escritora Ana García de Loza ha sido en enero la última invitada. La siguiente cita el próximo 1 de febrero con el escritor, periodista y catedrático Francisco García Pérez.